Un saludo a todos nuestros seguidores, sean todos bienvenidos a nuestra nueva sección Fotopoze Contigo, en donde estaremos entrevistando a los diseñadores participantes de nuestro desfile de Fotopoze Venezuela Fashion Show 2021. El día de hoy se encuentra con nosotras Thalía, pero tenía un gusto. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí, cuéntanos un poco sobre tu marca, sobre ti, cómo empezó todo esto. Mi marca comenzó este año cuando me enteré de Fotopoze Venezuela, va a ser un evento y yo me gradué este año el 21 de julio, ya me gradué. Entonces, casualmente, ya el mes siguiente en Instagram apareció en publicidad este evento y tenía que hacerlo. Me encanta esa espontaneidad. Apenas me gradué ya pude ejercer mi carrera y este es el mejor momento para mí. Me encanta, me encanta. ¿Y qué te inspira? ¿Qué usas de inspiración al crear tus diseños? Los colores vivos y simplemente lo que salga de mi mente. Así, puff. Me encanta. Muy espontanea. Ajá, exacto, lo que se te ocurra lo transmites al papel. Sí, también por referencia a lo que veo, como la película de Cruella, la he visto 15 veces y se me ocurrieron 4 diseños. Bueno, esa película sin duda alguna dio mucha inspiración a los diseñadores de hoy en día. Sí. Cuéntanos de qué trata tu colección, de qué estilo la estás llevando. Esta colección la llamé Renacer. Quiero que la mujer se sienta cómoda, fresca, libre, ya, bueno, con este encierro de la pandemia del año pasado junto con este. Es bueno que aunque salgas a la sala de tu casa o salgas a un patio, a un centro comercial, te sientas libre, te sientas fresca. Algo diferente. Usar colores vivos, verte al espejo y sentirte bien contigo misma. Y también me gusta mucho el manejo de los vestidos o faldas, que puedas jugar, divertirte. Sí, telas como el tour, el seda y demás. Sí, telas sueltas y de una muy bonita caída. Y cuéntanos un poco sobre tus expectativas para el vestida que este va a ser tu salida al mundo, por así decirlo. Sí, mi expectativa más grande es ser reconocida por mí, por, o sea, yo misma, ser simplemente Celia. Porque como me llamo Talía y Selena, dos nombres artísticos, siempre me dicen, ah, ¿te pareces a ella? ¿Tienes el nombre de ella? Y yo, sí, yo sé. Pero no quiero que me recuerden así, por Talía ni por Selena, sino por Celia. Por ti, por lo que has logrado. Me encanta eso porque hoy en día normalmente no nos vemos a nosotros mismos. Vemos a otras personas o vemos un espejo de otras personas en vez de reflejarnos a nosotros mismos. Entonces, me encanta eso. Sí, cuando escucha el nombre de Celia, ah, la diseñadora de moda. Eso es lo que yo quiero. Genial. Y Galdana, Celia, un poquito sobre cómo pueden nuestros usuarios contactarnos de aquí. Bueno, ahorita no poseo una red social con respecto a mi marca, pero me pueden localizar por mi teléfono 0-4-24-27-70-7-19. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias a Talía por la maravillosa entrevista. Nos veremos en una próxima oportunidad en nuestro desfile Fotopoza Venezuelas Fashion Show, donde estaremos viendo la nueva colección de la marca Selly y de todas las colecciones de nuestros diseñadores invitados. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobaFotopoZV y arrobaFotopoZVMakeup.